estas imágenes que le han dado la vuelta al mundo, este enfrentamiento en uno de los poblados del querido Estado de México que deja un saldo funesto, balacera, ataque a machetazos, los pobladores cansados del crimen organizado y esto hay que echarle el ojo, ojalá que haya una estrategia bien definida para evitar que le dinamiten el gobierno a la maestra Delfina Gómez. Ah, Vicente, mira, te voy a decir algo porque aquí lo advertimos primero en Sin Censura, fuimos los primeritos desde antes que tomara la maestra Delfina Gómez Álvarez posesión, lo recuerdas, advertimos que había un foco, había dos focos de atención pero prioritarios, uno era la seguridad pública porque prácticamente en el Estado de México operan todos los cárteles de la droga, aquí en Sin Censura dijimos lo primero que tienen que hacer es presentar una estrategia real de seguridad pública, también alertamos unos dos días antes de la toma de posesión cuando la maestra dio a conocer o presentó a su gabinete, dijimos que había dos fallas, una, la oficialía mayor de gobierno que regaía en una amiga de la maestra, la maestra Trinidad, yo te dije, es una maestra porque lo sostengo, lo documenté en su momento y así lo dije, es una mafiosa, es una mujer que armó a los maestros, me queda claro por qué la maestra Delfina la llevó ahí fue la primera mujer que le dio empleo pero no la llevó ahí por eso, la llevó porque controlar a un sindicato como el de maestros al servicio del Estado de México o SEMSEM como le llaman allá en el Estado de México con cerca de 130 mil empleados es complicadísimo y necesitas a una mujer, a una persona que conozca y la maestra Trinidad lo conoce, eso no le quita que no sea mafiosa, ella, ella armó a los maestros ella creó grupos, grupos de choque en el sindicato, eso lo dijimos y el otro punto que nos preocupa, yo te dije, a mí me preocupa muchísimo el nombramiento de Andrés Andrade Telles ¿por qué? porque hay enfrentamientos, porque no conoce el Estado de México y los hechos recientes, mira, no solo son Texcaltitlán, que es un municipio, hay que decirlo al sur del Estado de México, habíamos hablado hace unas semanas también de una limpia en municipios de la zona norte, allá donde está Cuautitlán, Cuautitlán Iscali, parte de Tlanepantla habíamos advertido que el cártel Jalisco Nueva Generación había reforzado una batalla para eliminar a todos sus rivales y que los comandantes, los comandantes porque tengo los testimonios todavía tenían órdenes de no hacer nada, así que los policías mejor se retiraban y no patrullaban en las noches, ni patrullaban ciertos municipios ni ciertas zonas que son controladas o tienen presencia del narcotráfico en el sur del Estado de México, mira, yo lo digo porque tengo un libro que se llama Tierra Narca y una de mis zonas de trabajo para ese libro fue el sur del Estado de México donde se enclava Texcaltitlán y allí la familia michoacana, la familia michoacana tiene presencia desde documentada documentada bien desde 2009, Vicente, lo dijimos, ahí va a haber enfrentamiento le están alertando a la maestra Andrés Andrade Telles me parece que nos está dando a tole con el dedo, lo hemos visto en conciertos lo hemos visto en otros lados fuera del Estado de México y nos están diciendo que el payaso, el tipo que matan los habitantes de Texcaltitlán en esta incursión de la familia michoacana era un gran operador no era un gran operador, era un cuentachiles y es la verdad era un tipo que sí operaba en ciertas zonas pero los jefes de la familia michoacana en el Estado de México están identificados desde 2008 yo lo he empezado a documentar en 2009 que es cuando empiezo a publicar y en 2010 aparece Tierra Narca que es un libro tan vigente como cuando lo publiqué dije entonces que la familia de Enrique Peña Nieto controlaba parte del narcotráfico en el Estado de México a través de uno de sus primos que ahora ya murió a través de un tipo que también era parte del grupo Tlacomulco y que ahora iban a dar problemas Vicente, me parece que Andrés Andrade Telles hace unas semanas, mira, hizo una limpia hizo una limpia, la anunció con voz muy platillo renunció al subsecretario de policía estatal Jesús Camacho Domínguez renunció al director general de vinculación, relaciones públicas y comunicación social, Carlos Ramírez Alpizar al titular de asuntos internos, Claudio Valdés Carranza y a la rectora de la Universidad de Seguridad Griselda Camacho porque hubo una serie de filtraciones sí, pero las filtraciones fueron fueron ordenadas por Andrés Andrade Telles hay en el gobierno, si no se presta atención ahora mismo una especie de engaño a la maestra o de engaño a la población no nos pueden decir ahora quién es el cabecilla de la familia michoacana cuando sabemos que Johnny Hurtado Lascuaga y su hermano José Alfredo Hurtado Lascuaga controlan a la familia michoacana como jefes de Tierra Caliente desde 2008, Vicente controlan vejucos municipios que no escuchamos algunos sí vejucos, lubianos, temazcaltepec Tejupilco, Amatepec Tlatlaya te acuerdas aquel del fusilamiento de jóvenes que traficaban armas con el ejército Ixtapan de la Sal que es un municipio vacacional Sacualpan no lo conoce mucha gente Tenancingo, Zultepec que es histórico en el Estado de México San Simón de Guerrero Coatepec, Karina Salmoloya de Alquisiras hay verdaderamente una presencia violenta de los grupos del crimen organizado lo dijimos antes que tomara posesión la maestra si no si no presentan un plan inmediato en seguridad pública la amenaza es que van a crecer y lo que pasó en esta ocasión es que los habitantes de Texcaltitlán de una zona de Texcaltitlán tomaron tomaron en sus manos la justicia ¿por qué? porque ya lo habíamos advertido Vicente así que si no hace nada si no presentan un plan inmediato lo presentaron mira, hace unas semanas una semana y media más o menos presentó el secretario de seguridad presentó su plan de seguridad pero lo que yo veo es que no sabe lo que está haciendo dije tienen que regularizar mira, yo lo sé porque platiqué con un par de agentes el día después de la matanza o del enfrentamiento en Texcaltitlán a los policías del norte del norte del estado de México los mandaron a Texcaltitlán y yo digo son personas que no conocen nada pues a qué van pues los van a mandar a morir también entonces tienen o le están tomando a la maestra el pelo o verdaderamente no saben o hay colusión del secretario de seguridad pública verdaderamente Vicente creo que esto este debe servir como un revulsivo para la maestra Delfina Gómez Álvarez tienen que hacer algo ¿por qué? porque hay partes en el sur pero en el norte también y aquí lo dijimos en Sin Censura Vicente cuando empezaron las matanzas mira tengo las fotos las imágenes de los descabezados tengo la inclusión de la familia del cárter Jalisco Nueva Generación en el norte del estado pero operan prácticamente todos los grupos Vicente todos los grupos sí opera la unión Tepito con el cárter Jalisco Nueva Generación opera Nueva Alianza los catalinos los gastones podemos buscar hacer una cartografía y radiografía de cada uno de los grupos pero con esto que está pasando tengo la impresión de que el secretario de seguridad pública prefiere andar en conciertos y dando una que otra filtración para tratar de pues no sé la verdad es que no sé qué están haciendo Vicente no es que hayan tomado posesión ayer tomaron posesión el 16 de septiembre ya conocían hubo una campaña lo advertimos aquí se ha advertido siempre la seguridad pública en el Estado de México es una una telaraña así que tienen que regionalizar tienen que conocer pero yo tengo la impresión te digo que le están tomando a la maestra el pelo o que el secretario de la de seguridad pública está coludido están avisando que van a enviar como 600 elementos de la Guardia Nacional sí pero urge una una limpia total en la policía del Estado de México que tiene 30 mil elementos lo hemos platicado 30 mil en un estado de 18 millones de habitantes cuando la Ciudad de México que tiene muchos menos habitantes tiene 100 mil 100 mil agentes Vicente así que la seguridad nunca les importó si no toman medidas ahora van por un lado por el sur va a entrar se va a reforzar la familia michoacana esto de Texcalticlán no va a quedar así Vicente porque el payaso es un tipo de segunda eso es la verdad si el secretario de seguridad pública nos quiere vender la idea de que era un gran jefe yo le digo ahí están los números ahí están los datos ahí están las investigaciones y por el otro lado van a ser pinza cárteles como Jalisco Nueva Generación que están mejor armas que la policía Vicente así que tienen que tomar una medida urgente tienen que hacer algo ese secretario de seguridad pública o nos dice la verdad o sigue engañando a la maestra no sé no sé qué van a hacer pero si es una llamada de atención para el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez Vicente mi querida